Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje más. Cuando tenga miedo en silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se enreden los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de lleno para enudrecer la piel, y aunque los vientos de la vida somen fuerte, soy como el junco que se tola, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me deteniré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi hermiga sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca mi voz, cuando me abrace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el llamo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de lleno para enudrecer la piel, y aunque los vientos de la vida somen fuerte, soy como el junco que se tola, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, 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 resistiré. Gracias. Gracias por ver el video.